Bueno, luego de algún intento frustrado de comenzar esta entrevista, empezamos finalmente diciendo que Joel Gonet, como dije en lo anterior, es un músico doloreño, además de docente, y lo más importante, amigo de la familia de la esposa y por consiguiente, amigo mío también, aunque hace muchos años que no nos vemos. Joel, es un gusto recibirte en Edición Ilimitada. Buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Juan, por recibir. ¿Verdad bien? ¿Cómo está esa dolores que tanto adoro y la he adoptado como mi segunda tierra? Es cierto, bueno, un día muy soleado, si bien se nota un poquito el calor del sol, pero hay un aire fresco, así que digamos que es un día primaveral. Bien, bien. Joel, vos sos un tipo muy versátil, has incursionado e incursionás en la música desde hace muchos años, y en otros rubros también artísticos. Pero lo que más te destacás desde siempre ha sido justamente la música. ¿Te acordás más o menos a qué edad se te despertó el bichito por el tema de la música? Mirá, en mi familia siempre hubo música, desde mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, siempre vinculados a la iglesia, y por lo tanto había música siempre. Desde niño canté en los coros de iglesia, así que ya desde muy pequeño estaba vinculado a la música, se escuchaba mucha música clásica en casa, música popular también. Mi padre siempre tocó la guitarra y en las reuniones eso era un leitmotiv. Así que ya desde pequeño, pero bueno, a nivel formal, digamos, a los siete años empecé a estudiar piano clásico. Después ya sobre los diez años viajaba de Dolores a Mercedes con una gran profesora que es Cecilia Kahlo de Milán, profesora de flauta dulce. Hice unos cinco años. Y bueno, después siempre que había algún taller de guitarra me metía porque, bueno, fue mi pasión desde siempre la guitarra, sobre todo para acompañarse al cantar canciones, como lo hacían los juglares en alguna época. Fue mi devoción y fue lo que más me perfeccioné, digamos, después. ¿Vos tuviste formación en cuanto a dirección coral o algo por el estilo? Porque he visto algunos ensayos en tu canal de YouTube en el que incursionás, por ejemplo, no solo con coros, sino también con murgas, que es un género que no es para nada sencillo. ¿Cómo surge esto? ¿Sos autodidacta o te formaste? No, siempre tuve formación tanto en dirección como en arreglos en la parte de la iglesia, pero después cuando estudié en el IPA teníamos todos los años práctica coral y formación en dirección coral, los cuatro años. Y después, por supuesto, siempre hay algo de autodidacta porque cuando yo tuve la opción de dirigir por más de diez años el coro musitando, un coro polifónico aquí en Dolores, los integrantes del coro lo que querían era que el coro tuviera su identidad, entonces volcaban las canciones que querían que se arreglaran para coro, yo hacía el arreglo y luego lo volcaba al grupo y podíamos interpretar, fue así que pudimos viajar dentro del Uruguay, pero también fuera de fronteras, estuvimos en un encuentro coral, digamos, en Paraguay, donde gustó mucho la música uruguaya, entonces siempre fue una vingulación desde muy pequeño, pero también con una formación. Y en cuanto a la murga, también formé parte de murgas en Paisandú, como los del Valdío, en Montevideo, como antimurga BCG, después aquí en Dolores ya, al volver en el año 92 por allá, me metí en lo que era la murga 73 de Dolores, una murga reconocida, y bueno, estuve como arreglador. Muy reconocida de la 73, tuve la oportunidad de verla en varias ocasiones, que está renaciendo ahora, ¿no? Y está volviendo también, o está surgiendo ahora, la comparsa 73 del puerto, la vi también en algún ensayo. Eso sí. Sí, sí, ayer estuvimos a la comparsa en el liceo, en el cierre de Mostrarte, una muestra que se hace de quinto y sexto de arte, y estuvimos cerrando a todo candombe con la comparsa 73 del puerto, y sí, la murga 73 vuelve al carnaval este año, después de un par de años que no se pudo hacer carnaval. ¿Sabes qué? Hace poquito, apenitas, un poco más de un mes, tuvimos ocasión de estar ahí en Dolores, y estuvimos hablando en una entrevista que ya vamos a comentar, precisamente de la particularidad que tiene Dolores, que a pesar de ser una ciudad del interior, no es una ciudad capital, tiene una movida cultural muy importante. Yo no conozco, te confieso, otra ciudad que no sea capital, departamental, que tenga la movida cultural que tiene Dolores, y si la comparamos incluso con muchas capitales departamentales, lo mismo. El hecho de que justamente tengan a las 7 y 3 como murga reconocida, muy buena murga, de excelente nivel, que tengan ahora la comparsa, que ya tenía una antecesora, que no recuerdo ahora el nombre, pero que hace mucho tiempo, que tuvieran, no sé si todavía está vigente, la Orquesta Juvenil, que era muy buena, una orquesta juvenil que fue ejemplo, no sé si todavía está vigente esa orquesta. Sí, sí, hace un poquito de tiempo estuvieron en la sala Nelly Goptiño en Montevideo, en Recital, y ha crecido muchísimo, están interpretando obras realmente interesantísimas, y bueno, se viene el cierre ahora a fin de año, que seguramente estemos también compartiendo junto a Trastornados con ellos, como hicimos el año pasado, la orquesta más la banda Trastornados, y se supone que va a seguir, porque es un acuerdo justamente con el SODRE, Intendencia Municipal, y el Centro Recreativo Pasuñón, acá de Dolores, y eso seguramente va a seguir porque está teniendo un reconocimiento de la población, fíjate que el próximo sábado van a estar tocando en lo que son los 130 años de Caña Nieto, en un gran recital que se va a hacer allí en este pueblo, y lo están llamando permanentemente de todos lados, cada vez que hay alguna actividad, hay un grupo avanzado de cuerdas que también está participando, ahora prontito nos visita el Presidente de la República, y el grupo avanzado va a estar tocando nada menos que el himno nacional en cuerdas, y bueno, es un lindo proyecto que nació después del tornado, justamente un poco por eso también, el SODRE se acercó y quiso brindarle a los niños y jóvenes de Dolores una oportunidad de aprender un instrumento de una manera semi-profesional ya, y bueno, se ha logrado una orquesta que ha ido dos veces ya a Montevideo, y ha sido elogiado por los montevideanos también, por lo que se ha logrado en tan poco tiempo, es una orquesta que surge allá por el 16, pero con alumnos que ni siquiera sabían tomar un instrumento, y por supuesto nada de música, y en cinco años se ha logrado muchísimo. Sí, vos sabés que hay quienes dicen que no existe la sana envidia, que la envidia es envidia y punto, yo discrepo con ello, porque yo realmente siento una sana envidia por ustedes, porque te consta, estoy seguro que sí, que yo amo Dolores, me enamoré de esa ciudad en el año 1982, me enamoré de la ciudad, me enamoré de su gente, me enamoré de una doloreña, y realmente es algo, admiro muchísimo esa movida cultural, y lamento que en mi ciudad, la movida cultural si bien ha venido creciendo en los últimos años, ahora tenemos una orquesta municipal de adultos de muy buen nivel también, pero justamente para los niños, a pesar de que tenemos una escuela de arte, o para los niños, o para las jóvenes, digamos, no hay cómo seguir, no hay nada que impulsa a los jóvenes a continuar en eso que desde la escuela de artes comienzan, digamos, sus primeras armas en la música, pero cuando salen de la escuela se trunca ahí, cosa que lo lamento. Vos decías hace un poco atrás que tenés formación musical, incluso porque por la vinculación con la iglesia, justamente vos tenés una formación religiosa, porque venís de una familia, para quienes no sepan, Joel es hijo de un pastor, o ex pastor de la iglesia evangélica, ¿eso te inhibe como para incursionar en algún ritmo o temática? ¿Te sentís condicionado por la fe religiosa a la hora de componer o interpretar? No, para nada, al contrario, yo creo que es un enriquecimiento que tuve desde niño, agradezco muchísimo, y la iglesia evangélica valdense siempre fue muy abierta a ritmos populares también, de hecho siempre tuvimos un cancionero acompañado por guitarras y demás que usamos en la iglesia desde niño, y nunca hubo para nada ninguna cosa que truncara o que frenara algún tipo de ritmo popular, sino todo lo contrario, así que no, no, para nada. Una iglesia muy progresista, ¿no?, la iglesia evangélica valdense. Claro, sí, cuando no... No profeso de la misma fe religiosa, pero admiro eso justamente, una iglesia muy abierta a distintas propuestas justamente, sin aquellos condicionamientos, como decía, que en otras religiones, incluso también evangélicas, se puede observar. ¿Pero vos tenés alguna predilección mayor por algún género musical en particular? Mirá, yo trato de escuchar mucha música, todo lo que más puedo, y ahora con esta posibilidad que nos da internet de escuchar la música de varios países, uno se va enriqueciendo mucho más. Yo me definiría más que nada por la música latinoamericana en general, ¿no? Me gusta todo tipo de música latinoamericana, sobre todo me gusta cuando la riqueza está plagada, esa identidad de cada una de las regiones, donde aparecen instrumentos propios, donde aparecen ritmos propios, formas de tocar, de cantar, de hablar, de decir las cosas, y bueno, yo creo que es una de las enseñanzas que me dejó Dino también, que tristemente ahora nos dejó en estos días, que toda música tocada con respeto sirve, y que el sincretismo musical es muy importante. De hecho, lo tenemos desde siempre. Nosotros tenemos raíces afro, yo tengo raíces europeas, también tenemos raíces de los originarios, o sea, es muy difícil ser original en el sentido musical. Tenemos influencias de varios ritmos y varias músicas, como decía un gran profesor que tuve en la universidad, que es Coriuna Jaronian, un musicólogo, que él decía, no hablemos de música, hablemos de las músicas, porque él decía que cada una de las regiones tiene su música, su impronta, sus instrumentos, su forma de tocar, de decir, de interpretar. Entonces, toda esa riqueza que uno tiene, y que ahora se incrementa con esta posibilidad de escuchar música a través de internet, sirve muchísimo. Y uno cuando va a crear canciones, aparecen todas esas cosas que uno ha mamado durante toda su vida, y se empiezan a mezclar, ¿no? Somos como una gran licuadora donde se mezcla todo eso que escuchamos, y quizás cuando uno empieza a crear una canción, aparecen giros melódicos, desde los Beatles hasta Rada, Murga, de todo, ¿no? Y eso es lo interesante de la música, que no es una cosa rígida, estática, sino que es dinámica y permanentemente cambia. Yo decía hace un ratito que vos sos un tipo muy versátil y que has incursionado en distintas cosas, siempre dentro del tema de la música, por supuesto, ¿no? Bueno, por lo menos eso creo, que siempre dentro de la música. Pero quería recordar algo que a mí me impactó en su momento, hace muchos años de esto, yo diría que como a 30 años, pero nunca más me olvidé, que fueron los mancomunados. Los mancomunados, hasta ahora, hace poco tiempo, estaba viendo un VHS que tenía por ahí, y me mataba la risa con aquello. Para quienes no sepan lo que es mancomunado, por supuesto, a no ser algún memorioso doloreño, los demás no saben de qué estamos hablando. Pero era un grupo humorístico musical muy interesante realmente, que recogía temas, o por lo menos la melodía de algunas músicas, le cambiaba la letra, pero aparte actuaban sobre el escenario y hacían reír muchísimo. ¿Por qué duró tan poco tiempo los mancomunados, Joel? No, pero mirá que estuvo, tuvimos como tres o cuatro años, incluso cambiando de integrantes. Yo creo que era una necesidad también aquí en Dolores, faltaba algo así, ¿no? Algo de humor sobre el escenario para que la gente fuera y se incendiera. Y además tuvimos la influencia de la murga, porque en realidad todos los que estábamos ahí teníamos influencia murguera. Yo venía justamente de venir de Montevideo, lo que era Antimurga BSG, donde el humor siempre estaba presente. Nuestro director Jorge Esmori, lo deben conocer, él utiliza permanentemente el humor, pero también el humor absurdo, que a mí me gusta muchísimo. Me acuerdo que mi padre me leía cuando niño Juseca y nos reíamos todos, impresionante. Y bueno, todo ese humor se volcaba, como vos decías, a través de canciones, de actuación. Pero del absurdo total. Llegamos a hacer un casamiento en pleno escenario, donde se casaba uno de los integrantes, pero con otro integrante disfrazado de mujer. Pero hacíamos la entrada con el Ave María, que tocaba en el piano con una gran pianista, que ya no está entre nosotros. Y bueno, se hacía toda la entrada por el cine, como si fuera la iglesia, y cantábamos el Ave María, pero con la letra de la cucaracha. Entonces, bueno, son cosas que vos decís, no pueden ser, pero sí, pueden ser, todo puede ser. El humor absurdo para mí, a mi gusto, es el humor que más me gusta, porque te sorprende en todo momento, cuando vos decís, no, esto no puede estar sucediendo, y sin embargo está sucediendo, y es lo que genera la sonrisa. Entonces, todo eso, el poco tiempo, yo que sé, capaz que después también surgió lo de la murga, y eso te lleva muchísimo tiempo. Nosotros ya estábamos prácticamente tres meses, y eso nos llevó muchísimo tiempo, y lo encaramos con mucho profesionalismo. Fíjate que la City 3, en el año 2001, estuvo viajando al Foro Latinoamericano de Educación Musical, que se hizo en Buenos Aires, a hacer una muestra para más de 500 músicos en el Teatro San Martín, ¿no? O sea que ir ahí, bueno, fue una incursión realmente interesantísima. Y surge de una casualidad, yo siempre digo, nunca sabés para quién estás actuando. Fíjate que nosotros teníamos que desfilar obligatoriamente en Mercedes, por la murga, en Carnaval, y todas las murgas hacían un desfile tradicional, donde iban caminando, cantaban algo a la gente, y nada más. Y nosotros íbamos con 73 de dolor, y decíamos, no podemos ir a hacer lo mismo, si nosotros no podemos ir obligados, y tenemos que divertirnos, y divertir a la gente. Entonces, bueno, hacíamos una locura en la calle, desde ponernos a remar en el medio de la calle, sentado, hasta salir de lo que era el desfile, y jugar en unos juegos infantiles, que había en una plaza, y después volver. Y la gente deliraba con eso. Estaba impresionada, ¿no? Y bueno, uno del público en ese momento era justamente el presidente del Fladen, de Vincenzi, que estaba veraneando ahí en Los Arrayanes, en una playa cerca de Mercedes. Vio el espectáculo, quiso después ver la murga, vino a Dolores, quedó encantado, y nos planteó de que estuviéramos en ese foro latinoamericano. Entonces, la importancia de actuar de la misma manera, convencido de lo que estás haciendo, ante cualquier público, porque nunca sabés quién va a estar en ese público mirando. Y cada una de las personas que está mirando, es importante, ¿no? Jugarse entero por cada uno. Incluso los niños se acercaban, porque desde que debían pintarse, tocar los instrumentos. Y siempre, siempre, estuvimos con todo el público, ¿no? Y bueno, entonces te decía que la murga también fue importante, y quizá por eso Mancomunado no siguió tanto, porque nos metimos de lleno en la murga. Son las ocho y cinco, se la ve llegar buscando lo mismo, gana un día más, pasito apurado. ¿Quién sabe por qué? La misma rutina la invita a pasar, sus ojos no brillan, miran sin mirar. La vieja rutina la vieja rutina me obliga a quedar inmovilizado, sin poder volarme a la terrena pura realidad. Un encorrado con mil canciones la madrugada cantó, hice una playa abandonada, amé la vida por vos. Viví la vida, fuiste la mía, y una alegría nació, con una murga tinta en tu cara, y mi sonrisa crezó. Son las ocho y cinco, se la ve llegar buscando lo mismo, gana un día más, pasito apurado. ¿Quién sabe por qué? La misma rutina la invita a pasar, sus ojos no brillan, miran sin mirar. La vieja rutina me obliga a quedar inmovilizado, sin poder volarme a la terrena. pura realidad. Jolé fronteras con mi cultura, toqué madera y tambor, vacacionamos y en un poema, quedó tatuado tu corazón. Curiosa lucha, rutina y vida, mezcla de gris y color, dame tu mano, te doy la mía, escaparemos los dos. ¡Gracias! 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 Son las ocho y cinco, siempre llega la misma hora, son las ocho y cinco, siempre lo mismo ella va a llevar, son las ocho y cinco, ese chismoso tiene su historia, Son las ocho y cinco, como la vieja rutina va Con grasa lucha, rutina y mía, pura realidad Dame tu mano, te doy la mía, vamos a volar Vamos a volar El humor también cambia mucho, hemos hablado en algunas oportunidades también con algunas personas, con algunos entrevistados que cosas que se admitían como naturales y como jocosas hace algunos años, 20, 30 años, hoy son inadmisibles también Entonces ese tipo de cosas hay que también tenerlo en cuenta Pero quería decirte lo que realmente a mí me fascinaba aquel grupo Bien, La Dolores y Trastornado son dos de los grupos más admirados de la música en Soriano Trastornado sabemos que está vigente porque acabas de decirlo ¿La Dolores sigue? No, La Dolores no Por el año 2000, 2001 creo que fue Grabamos un CD, seguimos un par de años más Pero bueno, después como toda banda cada uno también incursionó en otros grupos y se disolvió, pero nos seguimos viendo y seguimos haciendo música de vez en cuando juntos también Con La Dolores ustedes tuvieron la posibilidad de alcanzar un público importante porque incluso Dino grabó un disco con ustedes Muy buen disco, dicho sea de paso Lo compré y lo tengo Además de escucharlo a menudo Incluso hay un tema que lo interpretas vos en ese disco ¿Y Trastornados en qué anda ahora? Porque vos comentaste que tienen algunos proyectos también He visto algunos vídeos también en YouTube de Trastornado que realmente yo no lo conocía Me gustó mucho también Me gustó la voz femenina que tienen Muy buena voz Bueno, además del soporte musical que tienen Está muy bueno realmente Bueno, me alegro Mirá, con Trastornados Estuvimos haciendo unas grabaciones de vídeos por el Mikui que es una feria que se hace habitualmente en Montevideo para gente que organiza eventos y demás Y bueno, tuvimos la posibilidad de grabar tres vídeos con las mejores cámaras y el mejor sonido y nos quedó un material riquísimo Y también tuvimos la posibilidad de hacer una grabación interesantísima en el Museo Lacan Guazú Lacan Dolores A través de Gabriel Fernández En Toque y Pisa Un espectáculo que ya lleva dos años haciéndose con bandas de acá de la zona Y bueno, esos vídeos nos proyectaron hacia encuentros internacionales Un encuentro que se hizo ahora en Perú Pudimos mandar un vídeo Y nos dio la posibilidad de empezar a presentarnos diferentes proyectos Uno de los proyectos es poder grabar Tres vídeos en el Estudio ION de Buenos Aires Estudios conocidísimos donde han grabado desde Rubén Rada de acá de Uruguay pero también Jorge Dresler Un montón, ¿no? Y de Argentina todos han pasado por ahí Desde Mercedes Sosa, León Vieco, etcétera Es un estudio de renombre Y queríamos hacer una buena grabación allí Y con esto de la pandemia no hemos podido viajar Ya tenemos pago el estudio y todo Así que seguramente el año que viene estemos allí Y también nos postulamos para un festival que se hace en Rosario, Argentina Que este año íbamos a ir Hice proyectos que tenemos Y ahora el 11 de diciembre nos vamos a estar presentando en el Museo La Canguazú de Dolores Para, bueno, volver otra vez al escenario a que la gente pueda estar presentes en un espectáculo que no es lo mismo lo que hemos podido hacer en estos dos años de demostrar nuestros vídeos y conectarnos con diferentes Zoom o streaming Pero bueno, ahora lo va a poder hacer en vivo y vamos a estar presentando nuestro primer disco allí en el museo Así que, bueno, esperamos a todos los doloreños que puedan estar Aquí en RMAS tenemos un programa que se llama Música de Acá en el que intentamos promocionar y dar a conocer algunos artistas algunos que están iniciando su carrera y otros ya consagrados Te voy a pedir permiso, entonces como para poder utilizar algunos de los vídeos de Trastornado como para ponerlos acá también Después me vas a tener que mandar un videíto autorizando expresamente porque esto es las redes sociales Si no, después nos vienen con los derechos autorales y nos ponemos silencio en el vídeo Perfecto Bien, vamos al otro tema que es duro de abordar ¿Sabe qué? El 9 de octubre estuve ahí en Dolores y me comentaron que Dino se estaba recuperando de una enfermedad que lo había tenido a mal traer por lo que me atreví a pedirle una nota y el hombre accedió de inmediato así como su esposa Margarita hicimos una nota que con total honestidad me pareció más que disfrutable y en ella habló de Dolores de la ciudad que adoptó hacía 29 años y en la que encontró su lugar en la tierra ¿Quién podría imaginar que faltando un día para que se completara un mes de aquella entrevista Dino dejar este plano para ser parte ya de la más rica historia de la cultura nacional? ¿Cómo conociste a Dino? Dino, de una manera increíble bueno, primero que lo conocí interpretando sus canciones como todo adolescente quien no tocó mi longa de pelo largo en Vientos del Sur pero haciendo un programa de radio aquí en Radio San Salvador que se llamaba Este Loco Siglo XX donde metíamos mucho humor mucha música uruguaya y mucha actualidad teníamos una editorial histórica también en un momento teníamos contactos permanentes con la audiencia y nos piden un tema de Dino para pasárselo en su cumpleaños y bueno, a mí me llamó la atención porque yo lo hacía por Suiza y entonces entré a ahondar con un compañero de trabajo de él que trabajaba en Emolino y dice, no, no, pero ahora están Dolores y bueno, mi cuñado Eduardo Polón y un médico que lo conocía fue a hablar con él él no quería saber nada le mando saludos a Eduardo me mire a tu hermana exacto y bueno, Eduardo habló con él y él no quería tocar no quería hacer más música había colgado la guitarra no quería hacer más nada y bueno, después de hablar unos cuantos días Eduardo lo convenció de que tenía que seguir haciendo música que no podía ser que no hiciera música que bueno, todo lo que él había aportado tenía que seguir y seguir creciendo y entonces él le propuso a ver que me conocía a mí me explicó quién era yo que sabía tocar instrumentos que venía de la murga y a ver si nos juntamos a hacer música va, dale, animate no sé qué bueno, tanto insistió que Dino aceptó que yo me acercara un día a la casa ahí del Molino y fue así que empezamos a conocernos y a hacer música tuvimos casi un año donde él me presentaba canciones cantábamos juntos hacíamos arreglos hasta que en un buen momento él dijo mirá llegó el momento de pensar en una banda porque viste que lo mío es el rock la milonga el candombe toda esa música ciudadana pero con una mezcla siempre pero venía del palo del rock desde el principio ¿no? Dino y quería tener una banda entonces yo conocía en ese momento a 220 que era una banda rock y aquí donde estaban los hermanos B cuando estaba Milton Ruiz y fue así que le planteé la conocí también bruta banda sí muy buena y bueno hablé con ellos les expliqué la situación y bueno así fue que empezamos a ensayar con un profesionalismo desde el principio tanto en la puntualidad en el horario eran los sábados de 7 a 9 ¿no? de la tardecita y a las 7 Dino abría la puerta y estábamos todos ahí y a las 9 él decía muchachos ya está terminamos y nos vemos el próximo sábado y así fue durante un año y pico juntos arreglando canciones y demás hasta que surgió la posibilidad de grabar ese disco ¿no? cruzar el río que para nosotros fue muy importante por varias cosas una por haber tocado y grabado con Dino que para nosotros era un ídolo y estábamos junto a él que eso para un músico es algo muy grande además todas las enseñanzas que él nos dejaba en cada uno de los ensayos que después si querés profundizamos pero también porque el productor del disco fue Fernando Cabrera nada menos y bueno Fernando vino a Dolores y trabajó con nosotros en algunos arreglos sacando algunas cosas poniendo otras trabajó mucho en el estudio en el estudio de Luis Restucia en Montevideo también otro grande ¿no? que conocimos que después nos volvimos a encontrar en La Cita Rosa increíble cuando fuimos con Trastornados a La Cita Rosa hace unos tres años el sonidista fue nada menos que Luis Restucia para nosotros fue impresionante y volvimos a hablar de esa grabación él se acordaba muchísimo porque fue una grabación récord en 74 horas de estudio salió el disco había que sacarlo había poco dinero a través de Ayui y pudimos hacer ese disco donde se grabó la base la banda armada todos juntos en un estudio algunos de un lado otros del otro de la pecera y luego se fueron haciendo los solos y demás las voces tuve la posibilidad de cantar coros con Fernando Cabrera en alguno de los temas de Dino que para mí fue con otro de mis ídolos así que bueno Dino me dio todas esas grandes posibilidades musicales de relacionarme con otra gente también con sus amigos y sobre todo la enseñanza de trabajar con un profesional de la música como le fue siempre Dino y como un padre musical para nosotros si querés también al día siguiente de su deceso con todos los homenajes que se pudo observar en todos los medios si no me equivoco fue no voy a decirlo porque tengo miedo de equivocarme pero hubo alguien un artista que dijo que Dino nunca llegó a ser el ídolo popular y estoy de acuerdo con eso pero fue un tipo que marcó a fuego la cultura nuestra cultura el tipo que introdujo un estilo musical una forma de componer muy particular y en general se centra en temas como decir vos la milonga de pelo largo arma doble filo todo ese tipo de cosas pero la sensibilidad que él tenía al escribir por ejemplo tablas tablas es una letra que a mí me me conmueve muchísimo y una pena que no se haya podido dar el gusto de terminar su vida como hubiera deseado como lo dice en tablas morir sobre un escenario exactamente te sorprendió su deceso porque yo cuando hablé con él tanto él me lo dijo como algunos conocidos en común que tenemos me dijeron que venía venía saliendo satisfactoriamente de la enfermedad a mí por lo menos realmente me sorprendió además de entristecerme me sorprendió la noticia Sí, mucho porque habíamos estado en contacto con Margarita incluso con él mismo cuando estuvo internado en Mercedes hace un par de meses por un problema renal grande que él tuvo pero de eso se venía recuperando muy bien yo también me sorprendió y hablaba con Eduardo justamente Eduardo el cardiólogo de él y me decía que también tenía una cardiopatía importante y bueno unido a toda esa problemática renal seguramente fue el corazón el que dejó de funcionar porque increíblemente contaba Margarita ahora que él esa noche se puso los auriculares comenzó a escuchar música clásica como todas las noches y a leer él era un lector pero impresionante los libros que ha leído no, no, no podés creer y bueno fue así que se fue escuchando música clásica y leyendo un libro en cierto momento Margarita escucha el ruido del libro en el piso y fue ahí que que ya terminó su vida y este pero bueno si bien no murió sobre un escenario murió haciendo lo que él quería que era escuchando buena música y leyendo así que y por supuesto tampoco sufrió así que dentro de todo lo feo ¿verdad? hubo una muerte bastante digna es que como se suele decir sufrimos los que queramos ¿no? exacto exacto él se fue de la forma que bueno que todos quisiéramos exacto Joel vos sabés que no sé si tuviste oportunidad de ver esa entrevista que te decía que le hice no, no he podido no he podido porque estoy con los cierres fin de año voy a ver si este fin de semana me detengo te la recomiendo porque mirá yo la disfruté como pocas al hacerla y puede puede sonar como ah bueno claro ahora que no está lindo es fácil decirlo no, no, no realmente para mí fue realmente un placer hacer esa nota porque yo nunca había dialogado con él lo conocía por referencias nada más y por ser profundo admirador de su arte pero haber dialogado con él y haber incursionado en tantos temas a lo largo de esos alrededor de 40 minutos que tuvimos en charla mirá Dino habló de su pasión por dolores de por qué se enamoró de dolores recuerdo hasta ahora dice lo que lo enamoró fueron las casas de techo bajo de estar más cerca del cielo estar más cerca de los pájaros de poder ir a la feria con su bolsita chismosa y saludar cuando iba y cuando volvía a encontrarse con las mismas personas y volver a saludarse fue muy crítico también con lo que sucedió cuando el tornado porque si bien reconocía que hubo una gran movida por parte de la población hubo de lo otro también algunos saqueos recordaba el saqueo a la disquería y a la casa electrodoméstico de Rafael Maceo fue crítico también con su partido político el Frente Amplio al que dice haberlo abrazado desde siempre y que moriría siendo Frente Amplista pero aún así tenía una fuerte crítica hacia eso y bueno y la defensa de los derechos del músico nacional termina la entrevista hablando eso que no dejen a los de reconocer los valores que tenemos en nuestro país que si bien es cierto este dejemos de admirar tanto al músico argentino sin dejar de reconocer sus méritos pero que también miremos lo nuestro fue realmente una entrevista que después la volví a ver y acá en el Remas se volvió a emitir porque fue más que interesante se nos termina el tiempo se nos termina la sesión de Zoom pero quiero antes de eso quiero agradecerte muchísimo estos minutos que hemos compartido como suelo decir nunca es nuestras entrevistas siempre son muy jugosas y algunas de ellas lo son aún más vos aportaste algunos detalles que sobre todo esto de Dino que desconocíamos y nuestra teleaudiencia también todo esto enriquece muchas gracias por el contacto y desde aquí desde el norte estamos a las órdenes y no te olvides de mandarme un videíto autorizándonos a poner las músicas de Trastornados un abrazo grandote muchísimas gracias por el contacto ha sido un gusto y también valoro mucho cuando se hacen este tipo de programas que van a lo profundo al humano del músico no solo en lo técnico musical sino también en la parte humana que creo que es un cantautor como decía Dino un cantautor no es solo la persona que está sobre el escenario cantando una letra sino que lo es en la vida cotidiana y tiene que ser recordado como eso acá mucha gente en Dolores la sigue recordando como una persona sencilla amable muy escuchadora y bueno y parándose en cada una de las esquinas de hablar con quien sea eso lo recordamos mucho yo lo recuerdo como un profesional me enseñó un montón de cosas como para ensayar como para arriba del escenario un montón de detalles que como músico uno no tenía cómo debe sonar una banda qué plano se le debe dar a la voz con respecto a los instrumentos un montón de cosas que hoy lo estamos llevando a la práctica en Trastornados y entonces le estaré siempre agradecido porque fue un gran músico que me enseñó mucho y que a nivel cultural y a nivel de enseñanzas a otros músicos en todo el país ha sido muy fuerte y lo han reconocido y bueno como todo tenemos un ciclo y él yo creo que dejó muchísimo pero además fue muy sincero en su propuesta y siempre dijo las cosas con pasión y dijo lo que tenía que decir en su momento no se cayó nada y eso también es importante porque nos permite crecer esa autocrítica hacia su partido hacia los músicos hacia la música también hacia la prensa es muy importante para que sepamos dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que ir para reconocer realmente la música popular uruguaya que es muy rica lo dicen yo he estado en vinculación con muchos músicos de Latinoamérica y cuando vienen dice ustedes no saben todo lo que tienen es impresionante y afuera nos admira muchísimo muchísimo así que bueno te agradezco muchísimo Juan un abrazo a vos gracias y deseo de éxitos en lo que vendrá para Trastornados y todos los emprendimientos que impulsen te dejo un abrazo muchísimas gracias y saludos a la gente del norte dale gracias chao chao